Si fueras arrestado por la acusación de ser cristiano, ¿tendrían suficientes evidencias para condenarte? Es algo que deberías pensar, sobre todo si te llamas cristiano. Así que toma tu Biblia. Alguien ha dicho que la vida del cristiano es como una bicicleta. Si no está en movimiento, pierde equilibrio. Es fácil encontrar evidencias negativas para saber lo que no deberían ser y hacer los cristianos. ¿Pero qué decir de las positivas? Tú dices al cristiano, ¿pueden los demás comprobarlo? ¿Qué clase de evidencia presentarías para corroborarlo? ¿Qué cosas pueden considerarse evidencia? ¿Qué decir de la persona que realiza un milagro? ¿Es esa la evidencia que estamos buscando? ¿Cómo comprobar que alguien es un verdadero cristiano? ¿Su trabajo por el Señor o la duración de su ministerio o su entusiasmo? Jesús le dijo a un joven que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. ¿Es eso lo que se necesita para ser cristiano? Bien, Jesús tenía algunas ideas muy definidas sobre este tema. Cierta vez dijo lo que encontramos en San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es evidente que la obediencia tiene un puntaje muy alto para Dios. Jesús dijo lo que registra San Juan 14.15, donde habla del amor y la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo, por su fruto los conoceréis. Por los frutos, por el carácter, por sus vidas. Significa que si vives una vida moral correcta, todo está bien. No fumas, no bebes, no mientes, no engañas, no robas, no, no y no. Seguimos hablando negativo, no, no, ¿verdad? Las personas que están bajo tierra en el cementerio tampoco hacen esas cosas, ¿sabías? Y el apóstol San Pablo dijo en 2 Corintios 5.17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. Esa es la evidencia, amigo y amiga. Una nueva creación, una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Un hombre o mujer que ha sido transformado de tal manera que es tan diferente de lo que era antes que solo puede ser descripto como una nueva creación, una nueva persona. Una transformación tan grande que solo un acto del poder creador podría haberlo logrado. Esa es la evidencia que estamos buscando. Esa es la evidencia que podremos presentar en las cortes celestiales. Se necesita un acto de poder creativo para gestar un cristiano. O para decirlo de otra manera, se necesita una resurrección. Sí, amigo y amiga, la resurrección de Cristo y la resurrección de Lázaro son la muestra de lo que Dios quiere hacer y puede hacer por ti y por mí. Acompáñame en oración. Maravilloso Padre Celestial, gracias por estos momentos de meditación y evaluación de cómo reconocer a un cristiano genuino en acción. Todos queremos ser de esa manera. Hoy pedimos que profundices nuestra convicción, aumentes nuestra experiencia contigo, haciendo que seguirte a nuestra felicidad como tú quieres que sea. Que nuestra vida cristiana sea tan atractiva para los demás, que no puedan resistirse al influjo de tu poder. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayuda a ser cristianos auténticos y a vivir lo que profesamos. Y eso en sí mismo es algo que solamente Dios lo puede hacer en nosotros a través del Espíritu Santo. Él es capaz de obrar un nuevo nacimiento en nuestra vida. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.